hola amigos en este vídeo voy a mostrarles cómo restablecer el sistema operativo windows 11 de una pc para dejarlo como recién instalado también tengo que mencionarles que durante el restablecimiento todos los archivos tales como fotos vídeos programas etcétera absolutamente todo será eliminado así que una vez dicho esto voy a iniciar con el restablecimiento en la sección de búsqueda de windows escribo restablecer este equipo aparece esta opción restablecer este equipo hago clic aquí una vez aquí me dirige a las opciones de recuperación me indica restablecer este equipo hago clic en el botón restablecer el equipo ahora me indica estas dos opciones me indica conservar mis archivos y quitar todo obviamente en mi caso voy a seleccionar quitar todo me indica estamos preparando todo y ahora me ofrece estas dos opciones descarga de la nube descargar y reinstalar windows y reinstalación local reinstalar windows desde este dispositivo si seleccionamos descarga de la nube me ofrece estas opciones voy a regresar y si hago una reinstalación local pues simplemente va a reinstalar el sistema operativo tal cual como lo tengo en este momento desde aquí partiría pero si hago una descarga de la nube me ofrecerá una descarga más actualizada así que voy a seleccionar descarga de la nube me indica lo que va a hacer quitar aplicaciones y archivos descargar y reinstalar windows la descarga de la nube puede usar más de 4 gigas de datos hago clic en siguiente me indica esto no tardará mucho estamos preparando todo ahora me indica listo para restablecer este equipo me indica todo lo que va a hacer el restablecimiento hará lo siguiente quitar los archivos personales y las cuentas de usuario de este equipo quitar los cambios hechos en la configuración quitar todas las aplicaciones y los programas descargar y reinstalar windows hago clic en restablecer para que se inicie el proceso me indica preparando para restablecer vean me indica descargando me muestra un número en porcentaje este equipo se reiniciará automáticamente me indica así que simplemente tengo que esperar tener un poquito de paciencia y eso sería absolutamente todo ya ha alcanzado el 100% vean que se acaba de reiniciar mi dispositivo aquí llevará algunos minutos así que no se desesperen una vez que se reinicia el dispositivo pues en mi caso está reconociendo el software de el mouse esto no pasa en todos los casos simplemente en mi caso porque cuento con un mouse de razer ahora me indica instalando vemos ahí un número en porcentaje nada más tengo que continuar esperando al que alcance el 100% a esto se refería con reinstalación en la nube vean ahora se acaba de reiniciar otra vez continúa la instalación del sistema espere un momento me indica y se acaba de restablecer el sistema vean que ahora ya estoy contando con el sistema completamente en limpio como si recién lo hubiese instalado ahora nada más tengo que volver a configurarlo selecciono el idioma la región adecuada para mi teclado bueno esto es más que nada ya configuración lo estoy configurando desde cero como si recién hubiese instalado el sistema operativo esto podría tardar algunos minutos me indica así que simplemente aquí en este paso tengo que esperar ya el sistema operativo ha quedado completamente restablecido simplemente estoy configurando terminando de configurar dejándolo a mi gusto ingresando a mi cuenta otra vez ya casi está me indica y vean ya está el sistema operativo windows 11 completamente restablecido como si recién lo hubiese instalado vean esto es todo el espacio que ocupa no están mis archivos fotos vídeos programas absolutamente todo arranca desde cero ahora lo que hago cada vez que instalo el sistema operativo o en este caso reinstalló el sistema operativo es actualizarlo vean y listo así de fácil así es sencillo he restablecido el sistema si te gustó y te sirvió este vídeo regálame un like y suscríbete nos vemos